Hola que tal a todos What? Ok, listo Que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí a Let's Play Penguins Bien, no se cuantos me falten Pero espero ya que sean ya pocos No quiero Tardarme mucho porque es un desmadre Cuando Pues cuando no pudo avanzar Ah, de veras no había podido hacer este Mmm, ese todavía no lo tengo Ah, pero necesito uno aquí Oh Dios mío Holy shit, apenas llego What? What? Pepper Wow Ya la cague Ah no man, en serio no puedo pasar este nivel Esperen Esperen Ah, lo siento Ah Según yo Según esto tiene que ir para allá Dejen como un poco Ok Choca Vuela No 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 me acuerdo como lo hice para subirlo hasta acá la otra vez Quizás así No sé Honestamente no me acuerdo Por eso había pedido ayuda Y ese imbécil Pepper Cayó Y ese imbécil Pepper Cayó pensé que se había puesto ese nomás fue ahora hasta allá what y ahora que y 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 La opción de saltar el nivel Pero, oh dios mio No me aparece Y no se como le haria A ver, según yo Me sobran dos cohetes Entonces este tiene que ir aquí Un poquito mas enfrente Luego este aquí Para que choque y regrese ¿Dónde está? Ok, creo Creo que ya voy bien, no se Vamos a ver que es lo que hace Pepper Wow What? No, me puse Ok, entonces este va aquí Oh dios mio Espero no echarla a perder No, me puse Ah, ya casi lo tengo Creo Honestamente no estoy seguro Si lo estoy haciendo bien Pero espero que si Ok, creo que ya lo tengo Ese era el último Ok, ya lo tengo Oh, Dios mío Esto es un completo Bien, entonces Listo, al fin No Lo pasé No mames, tardé un buen Dos minutos treinta y uno Ah, por un segundo Qué mugre Bueno Creo que puedo seguir con el siguiente Pushable blocks Oh, ya pasé a la de los leones Bien Ya es lo último Creo Entonces este va para acá No, mentira Este va para acá O sigue este aquí No, este ahorita Pam, pam Ah, ja, ja No ma Dios En serio se están complicando mucho Los niveles Y allá va Allá va el pingüinito Entonces tengo que empezar a Voltear este Ups Sí, ok Ok, muy bien Entonces lo que tengo que hacer es Poner este aquí Poner este Como por aquí Y esperar que pase algo bueno Oh, bien Oh Ok, entonces ellos vuelan O más bien flotan Hacia la derecha What What The fuck Oh, no, man Este es de aquí Ok Ok, vamos a ver Ok, suben, bajan, vienen para acá Y estos soquetes van a tener que caerse Este es así Si no me equivoco Oh, yeah Oh, yeah, motherfuckers Yeah Oh No fue tan difícil Como el anterior Eso Ténganlo Muy por seguro Ok Igual me tardé un chingo No puede ser Ok, vamos con otro nivel Rápidamente Espero pasar este nivel rápido Ok Ok Ah, chinga What 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 No, este no va aquí Este es el que va aquí Tiene que ir hacia allá Creo Ok Entonces este No ma, puras ventilos What Y como carajos voy a pasar hasta acá Bueno, primero tengo que pasarlos de este lado Así que allá voy Esperemos que esto funcione Si no Voy a empezar a perder pingüinos otra vez No, no, no Se los va a entregar What Oh 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 No, mierda Oh, oh, oh Uy Así Bien, creo que así va bien No lo sé Espero que funcione, si no Ya me jodí Oh, por andar comiendo No puede ser, ¿qué pasó? Oh, Jesus Ok, creo que está ahí Ok Esperemos que esto salga bien Ahora sí No quiero perder más pingüinos Yo sé que me voy a tardar un poquito Espero que no sea mucho Pero que sea lo suficiente Para que esto lo pueda pasar rápidamente Sin ningún inconveniente Ajá Lo sabía Lo sabía, fucker Fucker Lo sabía Ok, ese fue el último pingüino Y se llama Neil Ok, entonces puedo quitar este principalmente Luego sigue la El ventilador O la Bueno, sigue el ventilador Ya, ¿qué carajos le hago? Ok El último Ok, entonces ya puedo quitar este también Y este Si pongo algo aquí Van a flotar ¿Cómo puedo hacer? Ajá Tengo que tener mucha suerte aquí O más bien calcularla bien Espero que no salga nada mal De todos modos aquí ya no se pueden caer Así que Tengo ventaja Un poco No, rayos Es más atrás Salió volando Uy, no puede ser Es más atrás Ajá Es a esta altura No, what? Ok, vamos a quitar este Vamos a ponerlo mejor aquí No, es más acá No, mamá Todos mis pingüinos regados What? Es todos regados Vean, no más Hey, tú, pingüino ¿Quién dio? Sí, tú What the fuck, man No, es más atrás Como por ahí No No, what the fuck, man No, es más acá Más cerca Un poquito más Un poquito menos Tiene que ser más aquí Eh, casi What the fuck, man Todos están bailando De un lado para otro The fuck is going on, man No llegan ¿Por qué? Oh, Dios mío ¿Cómo puedo hacer esto? No A ver Ya llevo cuatro minutos aquí No lo puedo pasar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué fue con esto? What the fuck Y allá van otra vez What? ¿Cruzó uno? What? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Sí cruzó uno ¿No? Dios ¿A qué hora? Oh, allá van Allá van Oh, sí Oh, sí Wow Yeah, yeah Motherfucker 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 Wow Ah Ah, nada más hice como el triple Del tiempo Shit Bueno, no tanto Pero sí Hice bastante Go fucking shopping, man No, ya no voy a comprar niveles Me salen más niveles Y yo no tengo tiempo para niveles Ok, no hay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, fuck yo Voy a comprar todo esto No sé por qué lo compro Pero Tengo dinero para hacerlo Bien Entonces Ya avance tres niveles En un solo video Oh, Dios mío Es mucho dinero Allá voy muy bueno Huge lion push An o plush Elephant Big elephant Push An o plush Ok, ya no voy a comprar niveles Es un desmadre Así que Vamos Ok Entonces Yo creo que lo dejo hasta aquí Espero terminar el Juego en Un par de videos más Si no es que En tres O cuatro O veinte No lo sé Pero Oh, no En serio Espero ya terminar con este Para empezar con Far Cry Motherfuckers Ya saben Califiquen Comenten Compartan con sus amigos Y suscríbanse Para más videos Como este De Penguins Los veo en la siguiente parte De Penguins O Pokémon Espero que sea Penguins Ok Hasta la próxima Bye 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 Bye